Y a propósito de la emergencia sanitaria que fue declarada esta mañana por el presidente Iván Duque, varias empresas del país comienzan a buscar opciones para realizar sus asambleas y evitar el contagio por la epidemia. La llegada del coronavirus al país coincidió con la época de asambleas de las compañías que por ley se deben realizar por estos días. Ante ese panorama y atendiendo las recomendaciones del Gobierno Nacional y de la Organización Mundial de la Salud, algunas empresas comenzaron a adoptar medidas para prevenir el contagio entre sus accionistas, pues en muchos casos, en especial en Antioquia, las asambleas reúnen a más de 500 personas. Bancolombia, por ejemplo, ya decidió habilitar la transmisión virtual del informe que será este viernes 13 de marzo para que quienes lo prefieran puedan conectarse y seguir el desarrollo de la reunión. Debido a que las medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud recomiendan evitar concentración de personas en recintos cerrados, los accionistas tendrán la posibilidad de enviar un poder indicando el sentido de su voto vía correo electrónico. Como Bancolombia, seguramente serán más las empresas que por cuenta del COVID-19 deberán optar este año por la virtualidad para realizar las asambleas donde se presentan los resultados financieros. Se hace un balance de la operación en 2019, se aprueban pagos de dividendos y se anuncian proyectos para 2020.